como cada semana en es noticia centroamérica le mostramos los temas que han sido noticia en esta región y le contamos que por primera vez el consejo de seguridad de Naciones Unidas discutió el tema la crisis nicaragüense en esa instancia además también le contamos que el presidente de Guatemala Jimmy Morales explica las razones por las cuales no renovó el mandato a la CICIC en ese país centroamericano y le contamos de una innovadora iniciativa en Costa Rica que busca traducir el lenguaje tributario a un lenguaje más castizo más entendible para los ciudadanos en Costa Rica estas y otras informaciones en es noticia centroamérica esta semana